¡Cupi, cerveza! Para que el amor, fuera el lindo color de rosa De una chica, tan bien hermosa He castigado mi corazón, con su amora Quiero llorar, de mis cervezas quiero tomar Para olvidar tu amor, siento falsedad Mil cervezas quiero tomar, para así poderme olvidar Mil cervezas y nada más, ya que esta vida se terminará Mil cervezas quiero tomar, para así poderme olvidar Mil cervezas, de una chica, tan bien hermosa He castigado mi corazón, con su amora Quiero llorar, de mis cervezas quiero tomar Para olvidar tu amor, siento falsedad Mil cervezas quiero tomar, para así poderme olvidar Mil cervezas y nada más, ya que esta vida se terminará Mil cervezas quiero tomar, para así poderme olvidar Mil cervezas quiero tomar, para así poderme olvidar Mil cervezas y nada más, ya que esta vida se terminará Terminará Mil cervezas y nada más, ya que esta vida se terminará Señoras y nada más, ya que esta vida se terminará Señoras y nada más, ya que esta vida se terminará Mil cervezas quiero tomar, para así poderme olvidar Saluditos especiales a la familia Cunha Para el flaco de oro El flaco no trabaja hermano Saludos para Jenny, para la amiga de las iniciales JJGH Un saludo muy especial entonces Con mucho cariño Con mucho cariño Un saludo muy especial entonces Un saludo muy especial Saludos muy especiales Arriba los cheleros Con mucho cariño Arriba los cerveceros Arriba los cerveceros Muy bien, muy bien Chévere ¿Listo? Vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!